Tanto los compañeros, hombres, mujeres, niños que estamos aquí por el momento en presencia de toda la comunidad de Puerto Olave. Con micrófono en mano y en un acto de respeto, los 381 Wounan de la comunidad de San Cristóbal pidieron permiso a los de Puerto Olave para resguardarse en su territorio, después de navegar una hora por el río de Ocordó en Izmina. Desde el 19 de septiembre del presente año estamos siendo confinados. Las tres comunidades indígenas de Unión de Chocó, San Cristóbal, Puerto Olave, Puerto Olave de municipio de Izmina, Chocó. Por los grupos armados que hacen presencia en nuestro resguardo, desde ayer de San Cristóbal decidimos desplazarnos masivamente e internamente hacia la comunidad de Puerto Olave. La comunidad de Puerto Olave, donde habitan 387 indígenas, recibió en dos días a más de 1.270 Wounan de Unión Chocó y San Cristóbal, que dejaron sus pertenencias por temor a las represalias de un grupo armado con 100 hombres que los habrían intimidado. Parecieron grupos armados y los rodearon a dicha comunidad y por lo cual las otras comunidades cercanas ayer mismo tuvieron que desplazar a la comunidad de Puerto Olave, me refiero a la comunidad de San Cristóbal, que tiene 63 familias con un habitante de 387 habitantes. Alrededor en este momento están confinados, las tres comunidades son Unión Chocó, San Cristóbal, Puerto Olave, con una población de 1.272 habitantes agrupadas en 249 familias. ¿Por qué se desplazaron estas comunidades? ¿Por qué se desplazaron? Por el mismo, es un territorio del ELN, entonces aparecen en la AGC en ese territorio, entonces por prevenir si los catástrofes que pueden suceder en confrontaciones armadas, por eso ellos tuvieron que desplazarse a otras comunidades en donde se cree que pueden salvaguardar la vida de la población. En este momento tenemos a la comunidad de Unión Chocó que no han podido salir de dicha comunidad porque lo prohibieron que se desplazara, esa es la situación que hoy nos estamos preocupados como movimiento indígena, como organización en el departamento, no sabemos en qué condiciones están, pero necesitamos urgentemente las ayudas de inmediatas, más que todo de alimentación porque las comunidades no han podido salir a la finca, a pescar, están solamente en la casa, en este momento lo tenemos en esas condiciones. A través de este comunicado, las autoridades del pueblo Guaunán alertan que desde la llegada de las AGC por la ruta del Ijuá en el Bajo Baudó y parte del Bajo San Juan, hoy se prevé un inminente combate con el ELN por el dominio del territorio.